RTV ¡Viva! ¡Viva el Coyo ya! El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Cambia la historia, cambia la vida Cambia la noche por un nuevo día Una esperanza surge y camina La estrella que guía se hará libertad Basta de injusticias y desigualdades Ya no más miseria, hambre ni sed Basta de infamia y cruel de indominia Libre sin cadena, el pueblo al poder Vamos compañero, fuerza y compañera Juntos por la causa, somos un volcán Por la divina, unión, igualdad El partido de Coyo ya está creciendo En todo el país, está inserto Están compañeros y compañeras de diversas edades Jóvenes, pueblos indígenas, trabajadores, campesinos Profesionales, intelectuales del mundo académico Y un partido es una herramienta fundamentalmente De los sectores populares El partido apostó por la construcción de la unidad del campo progresista Y también para esta alianza amplia Que tendremos una victoria el 22 de abril de 2018 Eso fue producto de una gran madurez Que hemos tenido debates importantes dentro del partido Para tratar de unir a pesar de las diferencias Que se sumen, que no se queden tomando tereré Nomás la computadora, los chicos en el celular Sino que salgan a movilizarse Que sean militantes realmente en la práctica Y eso significa tanto en redes sociales Como salir a hablar con la gente en sus barrios Con su familia De qué importante es ejercer el voto Y que Paraguay pueda tener un cambio Y a un vicepresidente que le va a representar a ustedes En el Poder Ejecutivo Buen día para todos los compañeros, compañeras de Tecoyoyá Estamos aquí hoy en su casa Trayendo un abrazo fraterno de todos los compañeros y compañeras De la mesa de presidentes Felicidades, mucha fuerza Sé que Tecoyoyá a lo largo y ancho de Paraguay Hoy está festejando no solo su cumpleaños Sino también a la presencia de compañeras y compañeros Que están candidatándose a diferentes puestos De modo que felicitaciones, mucha fuerza Que este aniversario fortalezca Y para el 2018 lleguemos todos juntos A hacer nuevamente el gobierno del Paraguay Bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros de Tecoyoyá Creo que hoy es una fecha histórica lo que acompañamos el proyecto Desde que era todavía no tenía ni nombre Estamos muy contentos de toda la historia que se ha acumulado Y que ha sido no solamente un trabajo de Tecoyoyá Como un partido solo Sino que trabajando con otros partidos Con otros movimientos Con otras fuerzas políticas Sumando compañeros como hoy Leo Rubín Nuestro candidato y futuro vicepresidente de la república Sí, muchísima felicidad a los compañeros de Tecoyoyá Pocos años, 11 años para una organización política Es un corto tiempo Sin embargo Tecoyoyá tiene una riquísima historia Con 11 años Hemos estado en un proyecto político Que conjugaba toda una historia de luchas sociales Donde Tecoyoyá lo lleva hacia una formulación política Desde el punto de vista electoral Con un juego político que mucha gente podía haber cuestionado En el 2008 de alianza con los liberales Pero que sin embargo ha significado un cambio importante En la vida política y en la historia política de nuestro país Al lograr derrotar al partido colorado Este que sigue siendo, que fue y sigue siendo La organización política que fundamentalmente impide Es una tranca para el desarrollo político y social de nuestro país Visítanos en Twitter www.rtvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Desde el pie Musiquita crece desde el pie